Señor, yo quiero construir una habitación para vivir junto a Ti Señor, en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti Señor, en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo... Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo 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 vivo para adorarte Por ti vivimos Señor Por ti cantamos, por ti escribimos Por ti predicamos Señor Es por ti mi Dios Quieres adorarle por unos momentos más No os presentéis con esas manos vacías Adorarle Precioso Precioso Vivo para adorarte 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 Vivo para adorarte